Música Gritos en la calle, gritos de alegría La calle está llena, algo ha pasado Calles cantadas, gente alberada Toda la ciudad está realizada La selección ha ganado Jóvenes frascos, se está disputando Muchos nubes de los tarros Por el jugo acontados Música Día de vuelta a generar Muchos queridores van a trabajar No entendemos el abuso laboral Justo establece la voluntad de unidad Un gran farmacismo sexual Contra el obrero, por la moral Somos justos alimentando la ciudad Esta reforma debemos separar Técidos, baratos, bajadas, desuelto Creación de empleo Eso no me lo creo Contratos temporales Tenemos que separar Tenemos que separar Somos justos reventando la ciudad Reventaremos un sistema laboral Somos justos reventando la ciudad Esta reforma la tenemos que separar Manifestaciones por todos lados Gritos, gritos de protesta La gente ha despertado El pueblo realza en lucha Contra el sistema Que los rinos han creado Ven y así levantan los patrones Contra las cuerdas Hueca y descundida Hasta que se gritan Los obreros Somos la base del sistema La pirámide no se sostiene Si los obreros se revelan Somos justos reventando la ciudad Reventaremos un sistema laboral Somos justos reventando la ciudad Esta reforma la tenemos que separar Somos justos reventando la ciudad Reventaremos un sistema laboral Somos justos reventando la ciudad Esta reforma la tenemos que separar La tenemos que separar La tenemos que separar La tenemos que separar ¡Aaah!